¡Suscríbete al canal! No me la puedo adueñar, pero sí me gustó y me sentí identificado, me la tatué, Still I Rise, que significa todavía me levanto, y nada, me la tatué porque me gustó y una ayuda a memoria, darles un poquito todos los días. Sí, sí, es posta, porque a veces es como que cuesta levantarse, pero hay que levantarse. Sí, levantarse en el sentido, cuando las cosas se ponen difíciles, yo siempre digo que el éxito es levantarse una vez más, siempre. Lo más normal de nuestro deporte es no ganar, y estamos acostumbrados a que al que no gana se lo tilda o de fracasado, o de perdedor, o de que le fue mal. Y miramos el automovilismo nacional y vemos que Canapino gana 10 carreras por año, que Werner gana 10 carreras por año, que Arduso, Pernia, los tops, y pensamos que eso es lo normal y no. Lo normal es lo otro, los que luchamos, los que peleamos, los que nos quedamos sin la posibilidad de poder ganar, y los que tuvimos alguna vez la suerte de hacerlo, sabemos lo que se siente en ese momento, entonces, bueno, viene un poco por ahí. ¿Dónde convivís mejor? ¿Cuando ganás o cuando perdés? Aprendí a convivir en el medio sin que me mueva el resultado. Cuando era el más chico, si me iba mal, estaba toda la semana triste, y si me iba bien, estaba toda la semana creyéndome que nada me podía bajar de ese lugar. Literal. El día que gané mi primera carrera de ETC, a la semana o a las dos semanas gané también una de Top Race, y pensaba que ya está, ¿cómo van a hacer para bajarme de acá? O sea, va a ser imposible. Y después te das cuenta que te bajan en dos minutos. O sea, pasás a hacer nada de nuevo en muy poquito tiempo, y sufría mucho esos cambios. Lo sufría, hasta que aprendía a que no me afecten en mi día a día, o me afecten lo menos posible. Obviamente quiero que me vaya bien, pero no que mi humor y mi estado de ánimo tenga que ver con un resultado deportivo. ¿Momentos en los cuales te levantaste? Siguiendo, utilizando la frase. Fue un montón. Bueno, ahora me toca hacerlo. Sin ir más lejos, ahora me toca hacerlo. Estoy abajo del turismo carretera hoy, y obviamente quiero tener continuidad y me tengo que levantar. Tengo que trabajar para volver a estar. Bueno, en la sociedad está el deporte, pero en la vida. Cuando nació mi hijo, me nació prematuro, estuvo 15 días internado. La madre también se le complicó en el parto. La madre estuvo 12 días en terapia intensiva, y él estuvo 15 días en NEO. Y en plena pandemia yo estaba solo con ellos, y me tuve que levantar. Mi papá estuvo enfermo tres veces, tuvo cáncer. Y si bien la enfermedad la padeció él, todos los que lo rodeamos también sufrimos. Y es permanente. Yo creo que es permanente. Que hay que saber que hay que seguir siempre para adelante. Siempre hay que seguir para adelante. Que siempre se puede eso. ¿Qué te cambió la paternidad? Las prioridades. Las prioridades. No hay nada más importante ahora. No hay nada que importe más. Es lo único que cuenta. Lo veo dormir, lo veo jugar, lo veo reírse, y ya está. Con eso me alcanza. No, todo el resto pasó en un segundo plano. Y te cambia el concepto, si me voy muy lejos, decime. Me encanta, dale. Te cambia el concepto del amor. Porque muchas veces asociamos el amor con... ¿De qué estamos hablando? Dale. Muchas veces asociamos el amor... Estos pilotos en primera. Con la posesión. ¿Sí? Porque nos enamoramos de una pareja. Y queremos que esté con nosotros. O amamos a nuestra familia. A nuestros padres, a nuestros hermanos, de alguna manera. Pero esto es como que si el amor fuese una cebolla. Y esta es la capa más grande de esa cebolla. Es el amor por sobre todas las cosas. Lo único que querés es que él esté bien. No te interesa si es embarrado en un charco, si jugando, si mirando dibujitos, si durmiendo, si... Vos querés que él esté bien, que no le falte nada, que esté contento. Es la capa más grande del amor. Que no tiene nada que ver con ningún otro tipo de amor, por más grande que sea, respecto a otros vínculos. ¿Y antes de qué te hacías mala sangre y decís, mirá esto, que me hacía mala sangre? Bueno, el auto de carrera me hizo sufrir mucho. Siempre. Y también era... Un amor tóxico el del auto de carrera, ¿no? El auto de carrera es tóxico, sí. De hecho, estoy trabajando en algo que quiero hacer para ayudar a todos los que la pasan mal corriendo en auto de carrera. Creo que es un deporte muy ingrato. Es el que elegimos, es el que amamos. Pero quiero trabajar en un proyecto para la salud mental del piloto. Eso. Para la salud mental del piloto. Que también aplica a otros deportes. Y que muy poco se habla de la salud mental del deportista. Sobre todo cuando tiene que dejar. En el automovilismo, el noventa y pico por ciento de los casos, el automovilismo deja al piloto y no el piloto deja al automovilismo. Vimos que Hortelli se retiró. Ok, es uno que se retiró. Al resto, el automovilismo los retira. No hay más lugar, no hay más sponsor, no hay más... El automovilismo te retira. Vas bajando de categoría, vas a correr en TSE, a correr en otra, hasta que desapareces. Y nadie se prepara para eso. Y todos le dedicamos, tal vez, mucho tiempo de nuestra vida. Yo tengo 37 años, corro desde que tengo 6, la di que 31. Hoy no sé si voy a seguir corriendo o no. Y no estoy listo para dejarlo. Y lo sufro. Lo sufro. Lo sufro con ansiedad. Lo sufro con un montón de cosas que se manifiestan en el cuerpo, en la vida. En el día a día. Y abrí Twitter y hoy abrí Twitter y leí a un chico que corre en el Mouras que decía que le dolía el pecho porque el fin de semana no iba a poder correr. Y corre en el Mouras. Con todo lo que eso significa, pero todavía no llegó a correr en TSE. O sea, todavía no... Ni siquiera, sin desmerecer, ni siquiera todavía llegó a su techo, seguramente. Y poco se habla de eso, de la salud mental de cada uno de nosotros. Y quiero ayudar desde ahí. Me parece que falta... Ahí está en cero todavía. Es un terreno totalmente virgen. ¿Puede ser que no se hable porque ustedes tampoco a veces admiten o asumen? Nosotros somos los principales que no asumimos y los que se bancan nuestro sufrimiento desde ese lado son la gente que vive con nosotros y nadie más. Para afuera no, nada. Es más, para afuera este es un ambiente donde vos te mostrás débil, te comen. Simple. Vos te mostrás débil acá y decís yo no sé si voy a seguir corriendo y probablemente otro piloto que me está escuchando va y busca un sponsor que tengo yo o el auto que yo tenía. No hay vuelta atrás. Es así. Entonces, la salud mental es muy importante para todos. Para todos en general, no para los pilotos, para todos. Pero, este deporte te castiga tanto y no te ataja a nadie de ningún lado. De ningún lado te ataja a nadie. Te contiene tu familia y nadie más. Y nada, quiero ver qué puedo hacer desde ahí. Pero, a ver, te quita horas de tu vida, familia. Pero, ¿qué te da? Porque lo seguís haciendo. Pero no hablo Martín, ¿eh? Le hablo a ustedes, a los pilotos. ¿Qué les da que lo siguen haciendo? Es una adicción a la adrenalina. Una pasión. Algo que no podés soltar, que no podés... Lo que pasa es que todos tenemos el cassette y el discurso de no, sí, es mi trabajo. Sí, también es mi trabajo. También podría trabajar otra cosa. De hecho, yo también trabajo otra cosa que no me genera una adicción. que es mi trabajo y nada más, pero todos tenemos el discurso de que es una pasión y sí, sí. Pero también te genera una adicción el automovilismo que no la podés dejar. No lo podés dejar. A mí me encanta manejar. Me encanta correr. Yo cada vez que estamos para alargar una final no importa si largo 45, largo 15, largo 30, largo 20. Digo, el domingo que viene quiero hacerlo de nuevo. El domingo que viene quiero hacerlo de nuevo. El domingo que viene quiero hacerlo de nuevo. Y el domingo a la tarde probablemente te volvés amargado porque no te fue bien. Pero el domingo que viene quiero hacerlo de nuevo. Y tenemos puesto ese discurso porque queda bien con los sponsors y queda bien con las categorías y queda bien con la gente que hace un esfuerzo para ir a vernos. Pero el automovilismo es muchísimo más sufrimiento que disfrute, por lejos. Pero por lejos. A esa edad, esa foto, yo ahí debo haber tenido 5 o 6 años, no decidís qué querés hacer. O sea, vos no decidís, no estás en condiciones a esa edad de decidir voy a hacer esto toda mi vida. Es como un juguete, es como que te den una pelota, a patear una pelota. Claro, no tenés conciencia. No tenés conciencia. A mis 11, 12 años, ahí tenía miedo, me acuerdo. ¿Miedo? Sí. ¿De qué? Porque había visto un accidente adelante mío y me daba miedo correr. Sin embargo, corría igual, fijate. Después a mis 11, 12, 13 años fue cuando más disfruté. Después me fui afuera, viví 4 años afuera y estuvo buena la experiencia, pero yo era muy chico como para poder capitalizarla. ¿Qué onda vivir afuera siendo chiquito? Por eso, me gustaría vivir afuera con la cabeza de 25, 30. Muy chiquito, ¿no? Sí, 15 tenía. Nada, no, una peli. Estás en un cumple. No, no, no tenés ni idea. ¿Dónde estuviste? Estuve en Italia y estuve en Estados Unidos. Dos años en cada lugar. Nada, vivís en un cumple. Y pensás que la vida va a ser así siempre. Vos tenés mucha participación en las redes sociales, pero también a veces decís estas cosas. El tipo que te juzgo critica en las redes sociales que dice que sos un muerto, que no le ganaste a nadie, escribe tirado en el sillón desde la casa esperando que le sirvan los fideos. Estaba recaliente ese día. ¿Yo escribí eso? Sí. Lo pienso. Si lo escribís, porque lo pienso. Si escribí eso, seguramente lo escribí para algún periodista, no para algún televidente. Porque lo que me molesta a mí es la crítica destructiva del periodista. De hecho, por eso estudié periodismo. Buenísimo, dale, contá. La crítica de la gente la entiendo desde lo pasional y desde el desconocimiento la puedo aceptar. No hay ningún problema. Siempre con respeto. Pero si te dicen, nunca ganaste nada. Sí, es cierto. Hace, no sé, ocho años que no gané una carrera. Está bien. Desconoces todo lo que me pasa en el medio. Sí, no tenés ni idea. Está muy de moda que el deportista descalifique al periodista porque no jugó al fútbol. Salgamos al automovilismo. Es muy común. Sí, sí, sí. Claro. Y te digo como periodista, vos no estuviste dentro de la cancha. Te digo como periodista, muchas veces, creo que tienen razón el protagonista. Está bien, pero el periodista tiene que poder analizar. Tiene que poder analizar, pero a veces... Juego bien, jugo mal, tiene que poder analizarlo. Sí, te doy la derecha, pero en circunstancias netamente de fútbol, netamente... Y creo que el periodista se tiene que callar la boca. Bueno, en el automovilismo pasa, o yo por lo menos veía, o veo, todavía veo, que se critica mucho al piloto. Eh, nada. Eh, Botas, un pecho frío. Hamilton le ganó ocho campeonatos. Messi. Criticamos a Messi. Si el piloto se equivoca, ¿cómo opinás vos? Aún sabiendo... No, que cometí un error. Que puede pasar. ¿Vos no te equivocás? Sí, todos los días me equivoco. Todos los chicos no se equivocan atrás de cámara, en el estudio, en la cabina, no se equivocan. El editor, cuando está haciendo esto, no se equivoca. No dice, ah, la luz si la tendría que haber puesto más acá, más allá. No, no. No me gusta. Hubo un momento, cuando no corrías... Que tuiteaba un montón. Era ver la carrera y ver lo que tuiteaba. Estaba re pesado. Pero después levantaste, utilizando un término muy de ustedes. Sí, levanté. ¿Levantaste? Levanté. Levanté porque estaba re pesado. Y tus colegas pilotos, porque ahora también, si hablamos de periodismo, somos colegas en este caso, pero salimos, tus colegas pilotos, ¿le gusta cuando opinás? O a veces sentiste que a alguno de los muchachos mucho no le gustó. A veces me ha dicho algo. ¿De más experiencia? Sí. ¿Qué te ha dicho? Y no le ha gustado algo que he escrito. Pero... ¿Quién? No, no. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUSS, seguros para cambiar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Completamos de Max Premium? Sí, por favor. Sí, perfecto. Podés abonar con la aplicación PumaPris, no sé si la conocías. Desde Play Store. Sí. Sí. Descargas PumaPris. Sí. Es muy sencillo. Muy bien. ¿Cómo te digo? Generás un usuario. Sí. Te apruebas un usuario y automáticamente ya ingresás en la aplicación. ¿Tan rápido? Sencillo. Ya lo tengo acá, ¿eh? Ya está. Perfecto. Bueno, ¿ahora con qué pago? Pagás con el QR. Bueno, vamos. Sí, desde la aplicación. Escañas. Ahí te aparece el importe. 5% de descuento. Espectacular. Y automáticamente ya está bueno. Ahorrar con PumaPris. ¡Suscríbete! Y yo tenía el pelo raro. Y ganaste en el Galvez. Ya habías ganado en el Galvez, pero ahora en este caso ganaste una carrera archimega histórica. Sí, Agustín ese día la ganó él. Bueno, los mil kilómetros de Buenos Aires, lo vemos Alonso, Agustín Canapino, Martín Ponte. Y bueno, esa carrera que después terminó siendo fundamental para ser campeón, Agustín. La ganó con un tinte heroico, Agustín, esa carrera. Pero la ganó él. Ese día, si en vez de Alonso y yo estaba vos y un amigo tuyo, la ganaban igual. No, no. No te saques mérito. No, no, no. De verdad. De verdad. O sea, yo estaba presente en ese box en ese momento y estaban las cosas muy picantes. No, no, no. O sea, claramente que la relación que tenés vos con Agustín y que tiene Fede también con Agustín es fundamental para que Agustín, primero y principal, no se abre con todo el mundo. Primero y principal. Yo creo que ese día fue así. La ganaron entre él y Alberto. Las decisiones que tomaba Alberto. Y era raro porque yo ni siquiera estaba en la actividad. O sea, que me diga, pero parate porque el domingo que viene vamos a estar festejando. ¿Qué vamos a estar festejando? ¿Que ganamos una carrera de T6? Yo ni estoy corriendo. O sea, vamos a probar y cuando llegamos a Buenos Aires salimos a entrenar y me dice, tenés que girar en, no me acuerdo, 37-0. Y yo salí y hice ponerle 38-0. Entonces por radio me decía Alberto, nos falta un segundo, te voy a girar en 37-0. Obviamente yo estaba sin actividad, que se yo, a la tercera vuelta podía ser 36-0, 35 y medio. Me decía, no, para arriba, 37-0. Necesito que gire 37-0, 25 vueltas. Y él sabía que si yo giraba en 37-0, mi Steam, y a Fede le pedía otra cosa, y a Agustín le pedía otra cosa. Sabía que... ¿Qué crack? Lo sabía todo. ¿Qué crack? Lo sabía todo. Y fue así, y las veintipico de vueltas que me tocó manejar, no, más, no sé, 30 vueltas que me tocó manejar, me llevaba cortito a la décima por radio. Te falta una décima, te sobra una, te falta una, te sobra una. Y faltaban cuatro horas de carrera. ¿Y Agustín cómo es? Es raro, porque él es exactamente todo lo contrario a lo que se ve. No sé si le va a gustar que diga esto, pero es todo lo contrario a lo que se ve. Es un chico muy sensible. Está siempre pendiente si te falta algo, si necesitas algo. Es un chico muy sufrido, y bueno, nada, tiene una carcasa para poder hacer todo lo que hace. Que si no, no le saldría. Después maneja un huevo, ¿no? Está claro, pero en su personalidad, en su forma de ser. Si no se pone una coraza, no puede salir. ¿Es tu amigo? Sí. Sí, sí. ¿Y Alberto también lo querías mucho? Yo lo quería mucho. ¿Y él también te quería muchísimo? Él falleció un martes, martes, y yo hablé el domingo por última vez. Y los últimos mensajes que tengo son, saco de acá y lo armamos. Porque yo iba a correr con un chorolet en el equipo de ellos. Saco de acá y lo armamos. Y el lunes le escribí cómo se sentía y no me contestó. Y ya cuando no me contestó me preocupé. Y no sé si fue que falleció ese mismo lunes o el martes. Alberto me, no sé por qué me quería tanto, pero sí me quería mucho. Me llevó de invitado, porque invitado a la del 2018 ya lo saben todos, pero me llevaron de invitado en el 2008 o en el TC2000. En el 2012 o 2013 en el Top Race. Cuando a Agustín le surge la posibilidad de ir a correr afuera, me llamó un 20 de diciembre, un 20, 21 de diciembre, yo estaba de vacaciones, me pidió que venga a Buenos Aires, yo vine a Buenos Aires, y me dijo, si Agustín corre afuera, la Chey la tenés que manejar vos. Está con todas las publicidades puestas, la tenés que manejar vos. Agustín solo saca a Martínez Sosa, me dijo que se la tiene que llevar afuera, no sé qué, y te queda una publicidad para que pongas ahí, te cobres tu sueldo. Y yo estaba sin correr. Esto no lo habías contado nunca. Esto yo nunca lo conté. Nunca lo conté. Fue en el Plaza Oeste. Me citó ahí. Después, bueno, a Agustín no se le dio, y yo terminé corriendo en otro equipo. Pero no sé por qué me quería tanto. Pero sí, no, no. Teníamos una relación así. ¿Y ahora? No, no, o sea, ahora es Martín Ponte, piloto, ahora. ¿Cuál es tu proyecto? Lo que querés, que... No tengo ni idea. ¿Dónde estás parado hoy en día? No tengo ni idea. ¿Y a dónde querés ir? No sé. Quiero seguir corriendo, quiero hacerlo en un buen nivel, y si no, no quiero hacerlo. Cuando tuviste auto, estuviste adelante. Lo digo yo, lo hizo el periodista. Modestia parte tuya. Pero si no, no, ¿qué te retirarías, por ejemplo? Puede ser. Puede ser. Quiero disfrutar lo que hago, Nico, y no... No padecerlo. Y... Y, bueno, no sé. No sé qué voy a hacer. No sé. Me encanta manejar, a la vez lo estoy... Hoy lo estoy sufriendo, entonces no sé. Voy a ver. ¿Solo TC? ¿Te gusta manejar? Y cuando... Si saliste con Pampita, después... Cualquiera te queda ya... Medio corto, ¿no? Bueno, cuando corres en TC y ganás en TC... Después no... No querés ir a otro lugar. En TC es la más grande que hay. ¿Trasciende pilotos, equipo, dirigente, sponsor? ¿Trasciende cualquier cosa? Sí. Bueno, mañana será otro. Mariano, pasará. Es Agustín, el de Chorele. Pasará, será otro. ¿Quién es presidente? Hugo. Pasará. Y el TC va a seguir siendo la más grande. Porque la gente la hace grande. La gente la hace grande. El TC es la única que te llena de autódromo. Lo llena. El interior lo llena, y vos lo sabés. Y con entradas que no son, a veces, tan accesibles. No, no. Sí, claro que sí. Y las otras categorías, con todo mi respeto, porque corrí en todas y quiero mucho a todo el automovilismo, regalan entradas y no llenan los autódromos. Y el TC sí. Entonces, hay una diferencia. Y insisto, no pasa por la dirigencia, ni por los pilotos, ni por quien esté de turno. Pasan todos. Pasa. Pasó Carburando, pasó la... No sé. Pasa, sí, todo es cíclico. Los periodistas, digo, nombré a Carburando porque, digo, pasaron unos... Cambió de televisación y no se sabía que iba a pasar. Y mirá, no pasó nada. Y vinieron los multivalvulas y reemplazaron los varilleros y... Y ahora, por ejemplo, estuviste 31 años de tu vida relacionado al automovilismo. Y si vos querés tomar un camino nuevo o hacer algo nuevo, ¿dónde te ves? Qué sé yo. Estás a tiempo igual. No sé. ¿Sos más joven? No me siento joven. ¿Cómo que no? No, te juro. No me siento joven. Siento que todo fue tan intenso que siento que... No me siento joven. Este... Pero no sé. No sé. Creo que me alejaría por completo. Creo. Si no corro más, creo que me alejaría de todo. No sé. ¿Y el periodismo también? Sí. Sí, porque el periodismo es peor que el automovilismo, ¿eh? A mí me gusta. No, y también. Pero es peor que el automovilismo. Nunca corrí, así que no sé qué decir. Es peor. ¿Por qué es peor? La carnicería es más grande. La carnicería del periodismo es más grande que la del automovilismo. Te matan por un lugar. Se matan por estar. Peor que los pilotos. Con todo respeto. Para los que están y para los que no están. Pero te matan por un lugar. Se sienten amenazados si ven que alguien puede ocupar un lugar que no tiene que ocupar. Cuando están, se creen los dueños. Es peor. Mucho peor. Mucho peor. Gracias, Tincho. No, por favor. Te despido como... Padre de familia. Lo único. Deportista, periodista o piloto. Padre de familia. Padre de Gio. Es lo único que me interesa de todo eso. Porque el resto, todo pasa. Todo pasa. El resto pasa. También esa frase te gusta. Sí, la tengo tratada también. Pero el resto pasa. Padre de Giovanni debe ser toda la vida. Así le metemos la firma. Así le metemos la firma. Gracias, Tincho. Gracias a vos. ¿Pasaste bien? Sí. Re. Gracias. Género. Reggaetón, cumbia. Cachengue. Asado. La saga completa de Rocky. De la 1 a la 5, lo posible. El 12 de Buenos Aires. Ser campeón de turismo carretera. Lo único que no negocio es mi paternidad. El resto, ser campeón de turismo carretera. ¿Qué es lo que te gusta? ¿ود Noua para mi? De la 1 a la 5, lo posible. Estuve saja. Ocitano, co pencil. ф A� A� ¿Qué es lo que te gusta?